Suiza, nutrición para más vida, presenta el siguiente video. Bueno gente, me muevo, me muevo rápidamente al área donde están los muchachos de Algari Plena que nos vinieron a dar una trulla en estos momentos. Quiero decir, señores, que tienen tanto al área para que nos regalen una trullita. Ven a los muchachos de Algari Plena, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. No hay que no fare, no hay que no fare. ¿Cómo es? Mira, 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 mira. Traguen los pájaros, traguen los pájaros. Esa Navidad le va a hacer. Eso es. Esa Navidad le va a hacer. Ya acabo de escuchar, ya no fue el bonito. Jura la cañita, prepara un poquito A morra de ropa, de ropa y de ropa Oe, oe, a hoy se parra un día Aquí para los banderas, la que amanezca Oe, 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 oe Esta navidad, para otra El chorillo está bien feliz y que se encuentra Aquí para los banderas, la que amanezca Oe, 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 oe Mírate el patino y mueve la baraca Mueve la baraca, mami Esta navidad, de ropa, de ropa, de ropa Oe, 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 oe La navidad, de ropa, de ropa, de ropa Mueve la baraca, mueve la baraca, mami La navidad, de ropa, de ropa шcoa